Bueno, y aquí estamos, el día después de un día que marcará una impronta en el desarrollo de la historia contemporánea de la República Argentina. Como he planteado en más de una ocasión, es un privilegio estar presente en un momento como este, en un momento político, cívico, cultural, por el cual tantos argentinos han persistido durante toda una vida, pensando quizás al momento de concluirse su etapa en este escenario, de que se iban sin lograr absolutamente nada. Y sin embargo, una semilla que debe ser regada, que debe ser sostenida, se va convirtiendo en una planta con un tallo muy firme, en la búsqueda de la construcción cultural del ideario de la República, en democracia, con libertades, que es algo que millones han abrazado y expresado en las urnas. No quiere decir que necesariamente los otros no quieran vivir en libertad, no quiere decir que necesariamente los otros no quieran vivir en la República. Es probable que no entiendan profundamente la naturaleza de la construcción de la democracia, que en definitiva es un sujeto cultural demasiado nuevo, creado por los visionarios padres fundadores de la Unión Americana y tomado como un sueño propio por Alberti, por Sarmiento, por todos aquellos que con aciertos, errores, errores tremendos en muchos casos, fueron construyendo a sangre y fuego un camino de construcción de lo que hoy llamamos República Argentina. Los resultados generales son magníficos, sumamente auspiciosos y en particular el triunfo en el contexto de campaña de una campaña, que es la campaña por los cinco senadores, que fue vista, visualizada por Patricia Bullrich, puesta en escena sobre la mesa política como un imponderable de la necesidad de la decisión de cambio, en lo que constituye el mayor triunfo de la sociedad civil argentina, que es entender que la nación ha estado prisionera de los caudillismos de provincias, en el Senado de la Nación Argentina, representación ideal del criterio del federalismo como construcción política del país. Por supuesto que hay territorios de decepción para los que buscan todo, de una sola vez y ahora, porque este es mi tiempo de vida y quiero que todo ocurra ahora. Nunca ocurre todo ahora y nuestro tiempo de vida es una gracia limitada en la que tenemos que hacerlo mejor para dejar un espacio, por pequeño que sea, para que la próxima generación encuentre herramientas para poder avanzar. La jornada de ayer es una jornada de extraordinario volumen político, de extraordinaria conciencia cívica, en un camino en el que hay que insistir, en el que hay que persistir y, por supuesto, en un escenario que está marcado por los datos de la realidad. En particular, creo que desde ayer el Frente de Todos debería cambiar su nombre por el Grupo Ayahuasca, porque solamente quien esté en un delirio onírico puede subir a una plataforma, como subió en el día de ayer Alberto Fernández, no felicitar a la oposición por su extraordinario triunfo, convocar para el próximo miércoles a una concentración en Plaza de Mayo para celebrar su triunfo, insisto, una visión onírica de la realidad, y además, congratularse por el éxito obtenido. Obviamente, si uno mira lo que pasó en Formosa, si uno mira lo que pasó en Santiago del Estero, si uno mira lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires, podría decir, bueno, los tipos hicieron una remontada importante, Santilli ganó ahí no más, en realidad hasta se termina perdiendo en una banca en la Cámara de Diputados, pero, claro, hay 913.000 votos que fueron al coleto de José Luis Esper. Esto es concreto, acá pusimos esto para los que están en streaming, ahora después lo voy a usar yo en detalle, qué es la ayahuasca y qué efectos produce, porque le tengo que encontrar una explicación, le tenemos que encontrar una explicación. Todos sabemos que es insensato el planteo que se hace desde Alberto Fernández, sabemos que es insensato el planteo, que inclusive están intentando volcar en el día de hoy, desde muchos medios de comunicación. Hay una parte del análisis que vendrá en el próximo bloque. Como idea de enfocarnos efectivamente en esto que está ocurriendo en este momento en la República Argentina, hay que decir e insistir, en que la jornada de ayer es una jornada que tiene y marca puntos de referencia en carácter concreto. Nada, 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 nada de todo esto, digan lo que digan, lo pongan como lo pongan, lo quieran disfrazar de lo que lo quieran disfrazar, sería posible si alguna vez Mauricio Macri no hubiera pensado que podía tener un destino en la política, si alguna vez no hubiere constituido lo que en algún momento fue un partido vecinal, para luego ser un partido de gobierno en Capital Federal, para con posterioridad, en un momento de enorme lucidez política por parte de Ernesto Sanz y Elisa Carrió, constituir juntos por el cambio, dar como ofrendó Ernesto Sanz, y esto hay que reconocérselo siempre, la posibilidad de que Macri tuviera un contendiente en un apaso para legitimar su inserción como conductor político y llegar al punto en el que estamos hoy. Hay dentro del triunfo ganadores y no tan ganadores. También formará parte de lo que viene en el análisis con posterioridad a este bloque. Lo de Mar del Plata me parece que cerró una época, marca un desafío, yo anoche escribí una columna para Mendoza Online que titulé al respecto de la derrota de Fernanda Montoto Raberta, la derrota de Raberta es significativa en el punto de que concluye con la posibilidad de que la Cámpora pueda constituir una base operativa política en Mar del Plata desde Mar del Plata. La diferencia que hay entre los votos que obtuvo Alejandro Rabinovich y los que obtiene Pablo Obey es enorme, aunque Obey va a ir igual como premio al Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto queda abierto un enorme interrogante al respecto de si el gobierno tendrá la lucidez de entender que, por ejemplo, a nivel del ANSES tiene que cambiar la conducción. Raberta ha fracasado, ha fracasado estrepitosamente, habiendo apostado en un momento a, yo diría, herramientas perversas. Le corresponde a sus dichos, nunca desmentidos, haber señalado que en Mar del Plata estaban a 40.000 bolsas de ayuda de obtener el triunfo cuando consideraron que encerrando a la sociedad, construyendo sus derechos y privándola de trabajar, solamente acudir con la palma de la mano hacia arriba, esperando la entrega del Estado, iba a construir un nuevo estadío de realidad política. Porque lo que siempre buscaron es eso, es destruir la conciencia cívica y ciudadana para transformar al individuo en súbdito. Eso han querido siempre, súbditos. Súbditos, como lamentablemente, hay en Santiago del Estero, donde el título dice Zamora obtiene un triunfo absoluto. El 98% del presupuesto de la provincia de Santiago del Estero son fondos públicos coparticipables. En una provincia en donde hay una oligarquía repugnante que se reparte, el dinero se enriquece cada vez más y tiene sometida a la sociedad a una situación de negación de derechos por conculcación de posibilidades de una verdadera construcción independiente de carácter económico del individuo. No es casualidad. Este modelo, este modelo, tampoco es exclusivo de Zamora, de Coqui Capitaní, de Guildo y Fran. Guildo y Fran que debe estar sintiendo que le pican las balas porque si bien ganó, la elección de la oposición ha sido una elección más que importante, más que interesante, muy fuerte, muy intensa y que está marcando un camino. Ahora va a depender y mucho lo que ocurra en el tiempo que queda hasta 2023. Independientemente de la cuestión de la presidencia de la nación que me parece que merece un análisis aparte porque estamos frente a un hombre profundamente extraviado. Alberto Fernández es una persona que está profundamente extraviada. El acting de ayer es bochornoso. Es bochornoso en términos de la institución presidencial. Completamente bochornoso. Estar haciendo un discurso diciendo que bueno, que todo es culpa de Macri, que todo es culpa del gobierno anterior, que después se le sumó la pandemia, que no pudo gobernar, que ahora va a gobernar. Cuando tiene toda su estructura de poder interno completamente fisurada. Es terrible además en ese acto onírico que hicieron ayer la presencia de los intendentes del Conurbano, en caso concreto de Spinoza de la Matanza, en caso concreto del resto de los que estaban allí, Mayra Mendoza, en donde está lo más destruido de la conciencia individual y transformada en una suerte de conciencia colectiva de postración por necesidad económica que otra vez logró arrear a un conjunto de personas a llevarlas a votar. ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, esto no va a cambiar de un día para el otro, no hace inviable la Argentina. Yo veo mucha gente en las redes enojada, esto es inviable. Miren, estos bolsones, estas conductas, estas formas, por increíble que a ustedes les parezca, existen. Por ejemplo, si ustedes quieren y pueden, no me necesitan a mí, esta maravilla que es la conectividad de hoy, esto existe también en muchos estados, por ejemplo, del sur de la Unión Americana en donde hay estructuras clientelares, bajo nivel educativo, ¿no? Un tema que, por ejemplo, al conductor, comentarista y politólogo Bill Meyer, creador del término políticamente incorrecto, suele incomodarlo, los que él llama pasguatos, ¿no? Esto es una cuestión de cómo trabajan las sociedades para que haya más educación, para que haya más formación, para que la alimentación desde pequeño sea suficiente, para que el desarrollo del cerebro sea suficiente y normal. Romper todo esto no es mágico, es una construcción en donde a nuestras generaciones les ha tocado una parte importante. Ayer recibí muchas imágenes, la verdad que es muy emocionante, en particular de mujeres, porque, claro, las féminas viven más que nosotros, de 84, 94, 96, llevadas por sus hijos, exigiéndole a sus hijos que las llevaran a votar y fueron a votar y eso, la verdad, es algo que es un cambio enorme, enorme, porque está revelando una conciencia que atraviesa todas, pero todas las capas y todas las edades. Insisto, esto es una construcción. Datos importantes, el kirchnerismo quedó tercero en Santa Cruz, ganó juntos por el cambio, anticipando una movida muy fuerte a lo mismo que en Chubut, la Patagonia cambia de signo, no es menor el triunfo de la Pampa, donde no había, digamos, alternativa al peronismo desde 1987, cuando el radicalismo de la provincia, conducido por Verón Garay, perdió de manera catastrófica. es todo un paradigma enorme que cubre toda la República Argentina. Cambiar muchas cosas va a depender exclusivamente de la capacidad de construir un espacio suficientemente importante para volver al gobierno de la nación con la conciencia de que nos toca un tramo enorme de reconstrucción de la economía argentina. y la reconstrucción de la economía argentina pasa, nos atraviesa absolutamente a todos, más allá de que en algún momento podamos pensar que ciertos o determinados placeres serán resignados a cambio de tener que enfrentar otras responsabilidades. Bien, después de este corte vamos con un análisis más preciso de algunas de las cuestiones verdaderamente muy importantes. No puedo dejar de hacer una mención al cambio impresionante de paradigma en la provincia de Entre Ríos con la extraordinaria elección de Rogelio Frigerio que me parece que se ha calzado muy fuertemente ya la pilcha de político dejando atrás a lo que era más bien un técnico frío sin mucha capacidad de llegada a la gente. Es indudable que después de esta elección va a buscar la gobernación de la provincia y va a tener yo diría una responsabilidad enorme en los términos de lo que haga para buscarlo. Ya continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!